Jesús, libérame. Amén. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Benítez. Una familia, Benítez. En esta dirección. Benítez, Benítez, Benítez. ¿A mí, mi hermana, vos conoces a mí, Benítez? Benítez. Familia, Benítez. Que ganará para el Señor. Quiero que vengan. ¿Para? Quiero que vengan. ¿Tú cómo sueñas contigo? Con un sueño contigo. Una estación de servicio. Veo que tuviste un problema. Y veo una motocicleta. Y como que un espíritu de violencia ahí quiso levantar. ¿Qué pasó? Estaba viniendo a trabajar por la noche. Y tuve problemas con la moto. Entonces entré a hablar en una estación de servicio para poder dejar mi moto. Y cuando me preparé como para esperar los días madrugada, entre ocho, muchachos, drogaditos, entre canales, se pusieron a mi lado. Y me preguntaban supuestamente la hora. Y yo lo saqué, mi teléfono y me pire de la estación de servicio, las cinco de la suerte. Y de entre eso se levanta de la estación de servicio, un muchacho, y me hace un reto. Y le digo, ahí ya me llama, me voy un ratito. Y mi amigo me está llamando. Tranquila, un café. Le dice, de la estación de servicio. Y me dice, está saltado, un café. Estos son mundas. Hace rato le están así. A todos los que llegan a esperar, que los dios les roban. Y Dios me libró porque yo tenía todo mi platita que me hice esa noche. Y mi celular, todo tenía por mí. A ver, ahora, te voy a, por un momento, un segundo, vas a ver el ángel que te ocurrió en esa estación de servicio. Abre tus ojos. Yo voy a contar hasta siete. Y vas a ver al ángel parado al lado mío. No te asustes. Porque yo voy a abrir tus ojos espirituales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Abre tus ojos. Miren. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Impresionante! ¡Diagos! 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 Para los que van a heredar la salvación y los herederos. ¡Aquí dan aquí! ¡A vos te está haciendo un llamado fuerte el Señor a valorizar! Y vas a ver entre tus contactos está esa familia de niños. Y yo quiero que le predique, dice el Señor. Y dice el Señor, esa noche, ese ángel que viste ahora, estuvo contigo ahí. Y así te dice el Señor, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y le desvienen. Y así te dice el Señor, hijo, tu dinero no se tocó. Porque tu mamá, cuando estaba viva, dio muchas ofrendas por tu vida. ¡Aleluya! Tu mamá, cuando estaba viva, ella iba a la iglesia y daba ofrendas por tus hermanos, daba ofrendas por vos. Y decía, Señor, yo doy esta ofrenda porque vos los guardas. Y esto, yo no sé si vos lo sabés, pero hoy se revela lo que pasó. Y el Señor te dice, yo haré de ti un gran servidor. Un gran servidor. Y hoy viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Y no es el don de un profeta que te va a tocar, es la unción hoy que te va a tocar. Y la unción pudre el yugo, la unción transforma el alma. La unción puede transformar una ciudad. ¡Aleluya! Y yo veo mucha gente siguiéndote de ahora en las. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Vení aquí. Cuando hicimos ese acto, nos metí con Kevin. No se puede decir, por eso me postre. El Señor está acá, su presencia está. Hay que dar gracias por todo, en todos momentos. ¡Gracias! ¡Aplauda Jesús! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, Espíritu Santo. Diga gracias, Señor. Gracias, Señor. Diga gracias, Jesús. ¡Gracias, Jesús! ¡No!